Y para la gran provincia de Guadalajara, con mucho cariño, la gran banda, y es Perú. Y para la gran provincia de Guadalajara, con mucho cariño, la gran provincia de Guadalajara, con mucho cariño, la gran provincia de Guadalajara. Y para la señora Lumbita Mendoza, y Linda García, con mucho cariño. Y nos vamos a Zudicancha, Santana, La Guaitambo, Rambi. Langa, San José de Noche Ríos, Porcocono, Latina, Guadalajara. San Damián, la tierra de los toros bravos. Y a Fuerza de la Navidad, la tierra de la이나, y es... ...con mucho cariño, la tierra de la Navidad, y es... ...con mucho cariño, la tierra de los toros bravos. Y a Fuerza de la Navidad, y es... ...lo muy bien como son las acciones de la Navidad, la tierra de la seulementidad. Felipe, Chaculí, Florencio Rosado y Zenoria Comanía. ¡Sapatea! ¡Sapatea! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Como Paranía! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, chivío! ¡Señora de la copalía! ¡Muy bien, chivío! ¡Muy bien, chivío!